Aquí nos encontramos, muy buenas tardes, nos encontramos en el parque Suntal de Santa Rosa de los Libros de El Salvador Aquí vine a visitar a un gran amigo, Juan Sabino Contreras Director del Mariachi, del Orquesta, Dimeño Aquí nos encontramos, venimos a descansar, mira como está todo ha cambiado Todo está muy hermoso, muy maravilloso y más que todo seguridad Usted puede andar aquí en las 24 horas, no le pasa nada Allá enfrente vemos el mercado, el entrada del mercado Ahí es donde las orquestas se paran a divertir el público y la seguridad que tenemos enfrente Mira que hermoso, voy a descansar un rato y para continuar después Un saludo cordial, juezito, a la cámara ¿Alguna palabra? Saludos especiales para todos los amigos de Tío Que se nos van a ver con este medio Un saludo cordial desde Santa Rosa de Lima, el parque municipal Me encontramos, este amigo ha venido a verme desde Estados Unidos Me siento muy alegre y contento porque desde la niñez nos conocemos Y aquí estamos con un gran entusiasmo siempre de continuar musicalmente Y el saludo especial para todos los colegas allá Que le acompañan a él en Estados Unidos Amigos mexicanos, el saludo para los mexicanos Mi mayor respeto para ese arte musical de los mexicanos Que los he admirado siempre, toda mi vida Como salvadoreños Y desgraciadamente soy aficionado también a la música Así que saludos para todos allá Así que dejamos este pequeño video Más rato les haremos otro Yo no soy youtubero, pero me gusta hacerlo como recuerdo Gracias, tenga buen día Buenas tardes de nuevo Se me había olvidado grabar esta página Hola, a ver si pasó Yo no sé a quién voy a dejar allá Yo necesito el nombre, es lo que estaba pendiente Ahí está la iglesia Esto no lo había visto antes Esto es una adicción que le hicieron al parque, ¿verdad? Una adicción Porque esto no estaba antes Y el diésel no conoce a él ¿Esa qué es? ¿Torre de qué? El diésel no conoce a la señora 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 Y qué bonito ¿Usted va a verlo de mi historia, ¿no? El diésel no Buenas tardes todos allá en sus casitas Les saludamos desde aquí del parque central de Santa Rosa de Lima, de Salvador Disfrutando esta hermosa tarde Qué lindo está la gente bajo la torre de los árboles Porque anoche estuvieron de fiesta Aquí está el mercado Y aquí está la iglesia Este al lado Paso y feliz tarde Y espero que no debo fuera